Hola que tal amigos de nuestro canal, hoy estamos en la huerta, hoy vamos a aprender a sembrar papas Acá estamos con el compañero Terry, uno de los más bien seguidores, siempre le gusta andar en la huerta Vamos a plantar las papas Siempre es bueno conseguir los papines chiquitos para poder sembrar la papa, se planta más o menos cada 20 centímetros la laguna Así que vamos a ver como se sembra Vamos a ver como se siembra Vamos a poner papín Ahí Y se tapa Más o menos por cada papín la planta te da 4 o 5 papas Hay que dejarle más o menos 20 centímetros Y se tapa Y se tapa Y se tapa Y se tapa Papín, siempre así Ahí, después de cúria Y se tapa Y se tapa Y se tapa aprendimos cómo se sembran las papas. Pero bueno, conseguimos papiños chiquititos para poder sembrar. Bueno amigos, si les gustó el video suscribanse y denle un like. Muchas gracias por seguir en mi canal.